¡Suscríbete al canal! Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando Yo te voy en mío llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando Y ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me vas apurando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Tú me miras y me llevas a otra dimensión Soy en otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Y ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me vas apurando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo una noche loca Una noche loca Y besar tu boca Y besar tu boca Quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche roca con tremenda nota. Bailando amor, bailando amor, es que se me va el dolor. Gracias por ver el video.